El compromiso de ese federalismo, que no se declama, sino que se hace realidad en obras concretas. La verdad, hablábamos con Raúl, lo importante que es tener un gobierno nacional que nos mire a las provincias como iguales, y que además trabaje fuertemente para resolver las inestrías. Las provincias del norte hemos sido confecadas durante muchísimo tiempo, y este gobierno nacional del presidente Fernández, de la vicepresidenta Cristina, viene reparando deudas históricas. El casoducto de Lavalle que firmó hace dos o tres días el gobernador, con el secretario de Energía, es una deuda histórica en nuestra provincia que empieza a saldarse. Lo veo acá al Intendente de Aconquija, y la Junta 1, una junta provincial, está siendo financiada por fondos nacionales, una obra millonaria, que sobre un barrio, una zona turística maravillosa, y una zona productora de nuestra provincia, que teniendo buenos caminos, realmente puede empezar a desarrollarse en serio. Que además nos comunica con Tucumán, que además tenemos la posibilidad de poder comunicarnos por ese corredor bioceánico con Andacaray, y empezar a integrar en serio a nuestra Catamarca. Pero hoy está el ministro firmando estos acuerdos, que son muy importantes para nosotros. Miren, estaba firmando lo de los canciones deportivos, pero hace poco también firmamos otros canciones deportivos con fondos nacionales, con los intendentes desde la Secretaría de Deportes. Y para esas pequeñas comunidades, que nuestros jóvenes tengan un espacio donde puedan jugar al fútbol, jugar al básquet, jugar al volei, en condiciones, con playones iluminados, hace a la contención y hace al amor que le queremos dar a nuestros jóvenes, que no anden en cualquier lado, sino que estén en un lugar desarrollándose deportivamente. La Secretaría de la Mujer, la Ministra de la Mujer, viene nuevamente acá con nuevos convenios. Y yo quiero decirte, Elis, que la verdad que la provincia de Catamarca viene trabajando muy bien el tema de la mujer, género y diversidad. Con encuentros permanentes, los municipios aportando con sus secretarías dentro de sus gabinetes, porque creemos realmente en una sociedad más justa que entienda, atienda y respete a la diversidad. Y creo que estos convenios que se están firmando hacen a ese respeto hacia el otro. La verdad que creo que hoy tenemos muchísimos, muchísimos motivos para festejar. Y yo lo que quiero pedirles a todos y a todos los catamarquenos es que sigamos trabajando juntos. La verdad que nuestro país, nuestra provincia, ha pasado como el mundo, por momentos tremendamente duros. Pero ya tenemos casi un poquito más del 50% de la población vacunada con dos dosis. Dentro de muy poquito vamos a alcanzar la inmunidad de baño en todos lados. Y vamos poco a poco levantando la economía. Esa economía que se destruye tan rápidamente y que cuesta tanto levantarla. Entonces yo lo que les quiero pedir a todos, humildemente, es que sigamos trabajando juntos. Tenemos un gobierno nacional que nos mira, que nos cuida, que nos quiere y que nos da obra. Y un gobierno provincial que nos cuida y nos quiere también y trabaja todo a todo con cada uno de nosotros. Entonces que podamos seguir todos juntos construyendo este catamarque y este país que tanto queremos. ¡Suscríbete al canal!